¿Qué tal amigos? Estoy aquí en la finca de Passion Fruit, en el evento. Le dije un poquito tarde, pero aquí estuve. Agradecimiento especial a todo el equipo que pudo hacer posible este gran evento. Estando aquí en este evento me he encontrado con amigos, seguidores del canal y eso me llena de alegría poder compartir con ellos, poder compartir, poder saludarlos. De verdad que de muchos sitios he podido saludar. Pero me llena de orgullo poder saludar a un amigo del Ecuador. Mire, Ecuador es uno de los países que más sigue mi contenido y tengo muchísimos seguidores en Ecuador. Realmente para mí es una alegría poder saludarlo, mi amigo. Cuando usted me dice yo sigo su canal, soy su seguidor, eso a mí me llena de alegría. Trata como la voz de entrecortarse porque para mí es una alegría. Nunca en mi vida estuvo poder llegar tan lejos hasta donde he llegado. Entonces mi amigo, Granada Meta le da la bienvenida. El llano, el llano lo recibe con los brazos abiertos. Esta familia de Pacio, lo recibe con los brazos abiertos. Siempre serán bienvenidos nuestros amigos, hermanos ecuatorianos a nuestro territorio, a esta tierra llanera hermosa. Y quiero que en sus propias palabras me diga qué tal le ha parecido mi contenido, hasta dónde ha podido. O sea, cuéntenme algo sobre... Pues bueno, saludos. Le habla Ezequiel Almeida desde Ecuador. Contento aquí de estar en Colombia, conociendo pues un poco más sobre el cultivo de maracuyá. Y pues encontrarme aquí con personas que uno ve por las redes, pero que no se imagina que los puede conocer en algún momento, como Jaime o como el amigo aquí, Guillermo, del cual pues su canal ha ayudado a tener mucho conocimiento en el cultivo de maracuyá, en el manejo y en todas las técnicas y las recomendaciones que ellos nos pueden brindar. Entonces, agradecido aquí pues con Dios por permitirme estar aquí y conocerlo aquí al amigo Guillermo y que siga adelante con su canal porque es de mucha utilidad para todos los que cultivamos. Mi amigo Ezequiel, muchas gracias. Mire, a los amigos seguidores quiero mostrarles esto, un reconocimiento que nos hace Passion Fruit. Lo hace, me lo hace a mí por el trabajo desempeñado de enseñarle a la gente. Le agradezco al amigo Jaime Sánchez, al ingeniero y a toda esa gran familia que él ha creado y a este evento tan importante que ha hecho. Y a este reconocimiento que realmente no me lo esperaba. De verdad, muchas gracias amigos. Espero que sigan el canal, sigan a nuestro amigo Jaime Sánchez también y podamos seguir avanzando y poder seguir enseñando a muchas personas. No se les olvide, amigo Ezequiel, Guillermo Gutiérrez del Campo para el Mundo. Se siente muy orgulloso de tenerlo aquí en esta zona y poderlo conocer en persona. Siempre será bienvenido a este territorio. Finca, frusticola, los narangos. Los narangos, muy bien.